Un cliente de la joyería solicita ver cadenas. Es para un regalo y el dueño del negocio le enseña la mercancía. Hasta aquí todo normal, pero en cuestión de un segundo sucede esto. Aprovechando que la puerta se abre, el ladrón a cara descubierta se lleva la manta con las joyas valoradas en 11.000 euros. Momentos antes el joven se muestra algo nervioso y recibe una llamada. La policía sospecha que es de su cómplice, una menor que avisa cuando está a punto de entrar. La menor dice estar sorprendida y afirma que tenía intención de comprar una joya aunque no tenía dinero. Esta circunstancia hace sospechar a la policía que investiga su participación en el robo, que sorprende por su sencillez y su eficacia.